En Estadio Español, el camino de regreso a la normalidad se ha llevado a cabo teniendo, en todo momento, como punto central y más importante, la seguridad de todos sus socios y sus familias, como también de todos los funcionarios, y para ello se han adoptado diversas medidas y protocolos que garanticen un servicio de calidad, especialmente en el área de restaurante, que se mantuvo activa durante toda la pandemia e incluso se abrió a la comunidad con su servicio de retiro en el estadio y de delivery a través de la página web www.restaurantespanol.cl. Es por esto que, conscientes de la importancia de ofrecer productos inocuos a sus socios, en el área de restaurante se ha implementado un programa de seguridad alimentaria con el Laboratorio Microlab, para efectuar análisis microbiológicos a una cantidad de productos estadísticamente representativos de la producción y elaboración actual, así poder determinar en una primera etapa su vida útil y además garantizar que los resultados obtenidos por este análisis cumplan con los estándares exigidos por el reglamento sanitario de los alimentos vigentes. A lo anterior, se agrega el hecho de que todo el personal del área de restaurante, tanto de cocina como de garzones, cumple un estricto protocolo sanitario en el que hay constantes controles de temperatura y sanitización permanente en las instalaciones de cocina y atención de socios, lo que es supervisado por la ingeniera de alimentos, señora Gloria Videla. A su vez, gracias al avance gradual que ha tenido la Comuna de las Condes, que hoy se encuentra en fase 4, nuestra institución ha podido extender sus horarios de atención que van de lunes a sábado de 8 a 22 horas y domingos de 8 a 20 horas, y la posibilidad de reabrir la pérgola del CIR, que ha sido reacomodada para cumplir con el distanciamiento social que exige la autoridad sanitaria. Así que ya lo sabes, hoy puedes volver a disfrutar de la mejor gastronomía española con una carta ampliada que cada vez incluye más y más productos y de la incomparable vida social en el Estadio Español en el Patio Andaluz, Plaza Santiago Apóstol, Boulevard y Pérgola del CIR y en el Emporio de Estadio Español. Te esperamos junto a tu familia y amigos de lunes a domingo, y para todo lo demás relacionado a nuestra institución, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV